Solo un tonto, que creyó lo que decías, que te espera todavía, que no supo comprenderte y veo retenerte, solo un tonto. Movistar con M de mamá, te presenta a Douglas Bastidas. Yo me llamo Douglas Bastidas. Ahora vamos a ver si se acuerdan de esto. Sé que dije a los demás que de lo nuestro ya no existen recuerdos. Sé que soy un tipo muy seguro, pero hoy quisiera contarte que en el fondo soy. Solo un tonto, que creyó lo que decías, que te espera todavía, que no supo comprenderte y veo retenerte. Solo un tonto, que te ama todo el día y que se conformaría con solo volver a verte, explicarte y decirte que fue solo un tonto. Sé que dije a los demás que tengo mil amores con dos palabras y que no sería capaz de derramar por nadie una sola lágrima. Sé que soy un tonto, pero hoy quisiera contarte que en el fondo soy. Solo un tonto, que creyó lo que decías, que te espera todavía, que no supo comprenderte y veo retenerte. Solo un tonto, solo un tonto, que te ama todo el día y que se conformaría con solo volver a verte, explicarte y decirte que fue solo un tonto. Sé que soy un tonto, que creyó lo que decías, que te espera todavía, que no supo comprenderte y veo retenerte. Sé que soy un tonto, que creyó lo que decías, que te espera todavía, que no supo comprenderte y veo retenerte. Sé que soy un tonto, solo un tonto, solo un tonto, que creyó lo que decías, que te espera todavía, que no supo comprenderte y veo retenerte. Sé que soy un tonto. Sé que soy un tonto, solo un tonto, solo un tonto, solo un tonto, solo un tonto. ¡Cómo grita la gente en el estudio! ¡Alberto Plaza, lo escuchamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se pone cada vez más complicado ¿Qué puedo decir? Es exacto Tampoco hay mucho más que eso Hay que decirlo Vas a tener que Para seguir adelante Va a ser difícil Lo haces igualito Pero no hay más Y eso va a haber que ver Si tuviera que decir algún detalle mínimo Mínimo Es que la guitarra Él la pone extrañamente O sea, demasiadamente abajo Es una palabra nueva Es una cosa muy cómoda Muy rara Es claro Es al límite de la extensión de tus brazos O sea, hay que ponerla más abajo Tal vez él tiene los brazos más largos No, no, no Si esto es que Le falta Bueno, tú lo haces más alto O la pierna corta Tú lo haces en los brazos más largos No, no Él es más alto Si tú lo ves en el Si tú lo ves ¿Por qué se nota lo que dice? Él pone De hecho, técnicamente Es muy difícil tocar la guitarra Como la toca él Porque no es para grandes desarrollos técnicos ¿No? Mucho más abajo Digamos, al límite de tus brazos Eso Mira lo que estoy diciendo Ya estoy en... No, más, más, más Pero mira lo que estoy diciendo Estoy diciendo un detalle Ya Pero para saber de dónde saco algo Porque lo demás es igual Así que te felicito Excelente Ay, ay, ay Y yo le quiero decir a usted Que me encontré Con el Douglas Bastidas Original El señor está al tanto No pudimos conversar Mayor cosa Pero si nos está viendo en casa Yo estoy seguro Que debe sentirse orgulloso Del trabajo que estás haciendo Escuchamos ya al maestro Alberto Plaza Después del corte comercial Seguimos escuchando A los miembros del jurado Esto es... Ay, yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo